Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis artículos de colección y ahora el turno es para uno de mis Transformers, así es. Y bueno, ahora vuelvo a revisar otra figura de la nueva línea Transformers Studio Series y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Studio Series Bumblebee Camaro 74 o Película 2007 Clase Deluxe. Bueno, aquí podemos ver a esta hermosa figura de Bumblebee, bueno, tal cual les dije, este es de la serie de juguetes Studio Series y bueno, como sabemos, este es el Bumblebee de la primera película de Transformers del 2007 y es precisamente en su modo alterno de Camaro 1974. Y bueno, como podrán ver, el color que está presente en la figura es el color amarillo con unas franjas o líneas de color negro en lo que son en la parte del maletero y del capó. Y bueno, entre más detalles, bueno, podemos ver que la parte frontal, bueno, tiene sus luces, tiene sus luces pintadas en color plateado, lo mismo que para el radiador y el paragolpes o parachoques, como quieran decirle, en ese mismo color. Y bueno, podemos ver que los cristales, podemos ver que los cristales de las ventanas, tanto del parabrisas como de la parte trasera y de los laterales, son transparentes. Y bueno, podemos ver que los cristales de las ventanas, podemos ver que las ruedas son de color negro, mientras que las llantas son de un gris mate. y bueno, podemos ver que, bueno aquí está su arma que después la voy a mostrar, podemos ver que tiene su parachoques trasero también pintado en color plateado y bueno, sus luces de freno están en color rojo, ahí está el espacio para, ahí tiene detallado el espacio para la placa patente o placa matrícula, como quieran decirle muy, muy bonito este modelo y bueno, lamentablemente solamente tiene un espejo retrovisor en el lado izquierdo, es decir, el lado del conductor no tiene un espejo retrovisor en el lado derecho, así que bueno, eso es lo que no me gusta de esta figura, que tiene un solo espejo retrovisor bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno, para un pequeño comparativo, aquí está junto con el Bumblebee de la misma película 2007 bueno, podrán ver que podrán ver que este se ve más corto que este, este es más largo y este es más corto y bueno, el amarillo de este es más intenso que esta es otro y bueno, y y las ventanas de este son más claras que son más claras que que estas, que solamente son simplemente color azul y bueno, y y este no tiene, a diferencia de este otro no tiene puntos de óxido como ustedes pueden apreciar la diferencia entre estos dos modelos y bueno bueno, sin más que decir ahora vamos a empezar con la transformación bueno, lo primero vamos a sacar esta abrir las puertas ahora la los paneles de las ruedas delanteras hay que también desprenderlos y bueno primer lugar no hay que sacar los los brazos y bueno esto es el este es el problema que lamentablemente se me se me desprendió una pieza ¿dónde va esto? se me desprendió una pieza espéreme un momento ahí sí ahora la pude ahora la pude reintegrar y bueno vamos a bueno esta pieza es muy débil está mal diseñada y por eso se se suelta y se sale bueno vamos a esta otra la vamos a dejar a un lado y de ahí la y después la vamos a reintegrar ahora este panel de acá ups lo siento se me se me salió volando vamos a este se lo echamos hacia adelante es todo los y este otro también hay que hacerlo hacia hacia adelante bueno ahora ahora desprendemos aquí ahora estas estas piezas se se hacen hacia el otro lado estas piezas que son sus sus pies bueno ahora vamos vamos a correr estos paneles y bueno ahora vamos a mover estos de acá bueno son hay que tener mucho cuidado si aquí estaba hay que mover estos de acá con mucho cuidado hay que mover mover estas piezas con mucho cuidado así así ahí ahora me resultó ahora hay que hacer estas piezas acá y bueno esas son precisamente sus pies y bueno ahí podemos ver claramente si hacemos un acercamiento ahí está la cara de bumblebee ahora vamos a vamos a vamos a se me salió esta esta este brazo trataré de reintegrarlo bueno ahí lo reintegré bueno sacamos las manos con mucho cuidado hay que eso mover esta pieza ahora baja ahora este panel lo lo hacemos hacia adelante ahora todo esto toda la parte frontal del automóvil se baja y y se ensambla ahora los los paneles de las luces delanteras hay que que queden así de esa forma ahora estos otros paneles hay que hacerlos así ahora esto esta esta parte queda como espalda y hacemos unos últimos ajustes ahora esto esta pieza queda así ahora la reintegramos al a la figura bueno dejémosla así bueno quedó bien hacemos unos últimos ajustes antes para que quede bien alineada que no se nos caiga y bueno ahí tenemos finalmente amigos y amigas a bumblebee de la a bumblebee película 2007 o camaro 74 de transformers studio series totalmente transformado su modo robot y bueno además bueno aquí está su cañón este es su cañón que aparece en la película y bueno este cañón es intercambiable por un por el brazo derecho y bueno vamos a continuación a remover este brazo y ahora vamos a vamos a ponerlo ahí rotarlo y bueno ahí está con su cañón puesto que quede bien alineado eso que no quede chueca y bueno ahí está con su cañón puesto y bueno y ahora continuación pero antes vamos a probar las articulaciones de esta figura de ahí le volvemos a poner el cañón le vamos a poner su brazo es bien difícil de poner o sea tanto su brazo como su cañón no es así no quedó mal mal alineado vamos a poner de nuevo ahí sí ahí quedó y bueno ahora sí vamos a probar la articulación de esta figura bueno tiene movimiento completo en la cabeza tiene bueno no lo tiene no tiene movimiento lamentablemente completo en la cabeza de hecho lo tiene pero esta parte como que le estorba esta parte del vehículo solamente no tiene así que como digo no tiene articulación completa en la cabeza porque esta parte le estorba y bueno articulación en los brazos y bueno lamentablemente por las puertas esto también le estorba la articulación en las puertas o sea también le estorba la articulación las puertas también le estorban en la articulación de los brazos así que giras de esa manera el antebrazo también tiene articulación este otro brazo también tiene articulación y bueno este otro antebrazo también el codo también tiene articulación y bueno también hay articulación en la en la en la cintura articulación hacia adelante y hacia atrás en las piernas y también hacia los lados y ahí ahí el también tiene articulación en lo que es la la articulación completa en las en las piernas y bueno también en la misma en la rodilla también tiene articulación como ustedes pueden apreciar y bueno vamos a ahora sí volvemos a ponerle su cañón en lugar de su brazo en el lado derecho y bueno bueno ahí está ahora sí nuevamente con su cañón y bueno voy a hacer un acercamiento a su cara para que la vean ahí y bueno ahora vamos a hacer unas comparaciones en modo mientras está en modo robot y bueno aquí está por ejemplo junto con con aquí aquí está junto con mi cyber fire bumblebee cyber fire bumblebee de dark of the moon y bueno pueden darse cuenta que son exactamente la misma estatura ya que ambos son clase deluxe misma estatura en ambas figuras y ahora un segundo y último comparativo ahora con otra de mi otra figura de estudio series crowbar de dark of the moon como podrán ver son exactamente también del mismo tamaño porque ambos de la misma estatura porque ambas figuras son clase deluxe y bueno este vamos a hacerlo vamos a alejarlo y bueno bueno la figura es yo la recomendaría al medio no más porque como yo ya tengo el bumblebee del camaro modelo 74 de la primera película bueno bueno aunque tengo esa figura yo recomendaría más yo recomendaría el medio esta y no tanto la de la primera película y bueno así que recomendaría al medio esta figura y bueno muy pronto voy a comprar en algún momento voy a comprar más figuras de la línea estudio series tal vez podría comprar a Stinger o a Jazz que lo he visto acá en Chile o tal vez un clase Voyager como Optimus Prime por ejemplo y bueno ya saben si alguien quiere comprar esta figura pueden comprarla pero la recomiendo al medio y esta figura me costó 17 mil pesos acá en en Chile lo compré en el Persa Bio Bio justo a ese mismo precio y bueno con esto me despido eso es todo lo que quería decir y bueno nos vemos en otro video por favor cuando estén viendo este video comenten de me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse